¡Hola mis seres divinos de luz! Es extensión de Dios, del universo, de la energía positiva, del amor, esos son ustedes, eso y más, nada menos de eso, nunca, nunca piensen menos de ustedes, que son divinos, son ángeles, son dioses, son todo. Y todos ustedes están conectados con toda esta belleza de la naturaleza, con la flora, la fauna, con los animalitos, con las plantas, con todo. Y cuando tengan tiempo mis seres divinos de luz, agarren y quítense los zapatos, las sandalias, las medias y hagan la conexión con la madre tierra, con la Pachamama Gaia, para empezar su camino espiritual. Miren este lugar tan hermoso, seres divinos de luz. Aunque el día está un poquito nublado, lluvioso, pero todos los días son hermosos seres divinos de luz, todos los días son hermosos. Llueva, truene o relampaguee, como dicen, todos los días son hermosos, porque uno está en esta experiencia humana, respirando, disfrutando del aire. Uno está con vida en esta experiencia humana, una nueva manera nueva de pensar para continuar la vida y estar y hacer las cosas desde el fondo del corazón de uno y empezar a vivir su vida de esta manera, dándole servicio a los demás, ayudando a los demás y actuando desde el fondo de su corazón, desde el amor incondicional, desde esa chacra verde de su corazón, que es lo más hermoso y lo más placentero y lo más bello que se puede tener y no del lado del ego y de la dualidad mala de qué soy yo, qué es para mí y esas cosas. No ser divino de luz, ustedes divino, ustedes más poderosos que eso, actúe de su divinidad. Y por esa parte, por estas cosas que les estoy diciendo, es donde va el mensaje de hoy. Es el mensaje de descifrar y tratar de comprender un poco, como le dije de las películas, vamos a descifrar las películas del Conde de Montecristo. Que el Conde de Montecristo, una de las favoritas películas de mi mamá, hay dos versiones de Seres Divinos de Luz. Es la versión de los años 70 y la versión del año 2002. Entonces, hay dos versiones con dos diferentes finales. Entonces, vamos a empezar a ver y a analizar las dos películas. Entonces, como dije en mi video en inglés, para los que hablan los dos idiomas pueden verlo en inglés también. Y tener el mensaje también, la vibración y la frecuencia es la misma. Porque eso es lo que estoy mandando en su tiempo, cuando ustedes vean en su tiempo presente, que es cuando me voy a empezar a contar. Estos directores, productores, escritores de películas, en algún punto de sus vidas tuvieron una experiencia y un despertamiento espiritual. Para ellos poder escribir estas películas, dirigir estas películas y protagonizar estas películas. Es decir, sí, yo voy a interpretar este papel. Porque si uno no se identifica con ese papel, es difícil que lo pueda interpretar bien y pueda asumir este rol. Entonces, mediante lo que le digo, es que ellos encontraron su mejor versión de ellos, su higher self, guiados por toda su tribu familiar y sus seres divinos de luz, sus guías espirituales. Como dije, su guía espiritual, su versión de ellos, sus ángeles, sus arcángeles. Entonces, toda la divinidad que ellos tenían alrededor, pudieron hacer que esta película se convirtiera y manifestase en una realidad. Entonces, con eso que les digo, vamos a empezar con la primera película. La primera película de los años 1900, de los 70's, el actor principal es Richard Chamberlain. Tenemos a Tony Curtis ahí y tenemos a Donald Pleasant. Tres actores de primer nivel, que ustedes, si les gustan las películas, saben de quién estoy hablando. Pero van a, van a, cuando vean las películas, porque voy a incluir los links abajo de la descripción. Para que ustedes puedan ver estas películas, si no han tenido la oportunidad de ver estas películas, seres divinos de luz. Entonces, en la primera película, era como un hombre normal, un marino. Y tuvo la mala fortuna de encontrarse con seres que vibraban en una vibración, una resonancia más baja de él. Que eran envidiosos y envidiaban su vida, el estilo de vida. Uno, porque él tenía una relación con una mujer muy hermosa que se iba a casar. Y era un amor verdadero, incondicional y emprendieron en el camino a hacerle daño a este ser divino de luz. Entonces, terminó en la prisión y empezó en su mente a crear una, como les digo, no del lado divino, sino del lado egoístico. Egoístico, a crear venganza. Tratar de, si algún día llego a salir a caos y llego a, 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 a emprender el camino de mi libertad. Voy a actuar de, con venganza y a vengarme de esos que me hicieron daño. Lo cual es normal que cada persona piensa en esta experiencia humana, quiere venganza. Pero el mensaje va, va más, más, más allá de mi ser divino de luz. Les, les, les da a entender a ustedes que cuando ustedes actúen de esa manera, van a haber consecuencias. Va a haber algo karma, que siempre que uno actúa, por verdad, sí puede conseguir ese, ese momento de venganza que uno desea. Pero, a largo plazo, va a terminar, a, afectándole. Y el universo, y todas las leyes de, 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 de su divinidad y todo, van a asegurarse que algún precio sea pagado por esta manera. Entonces, este es el mensaje de la primera película, que él vivió su vida y llegó a, a, a tener esa fortuna que, que estaba destinada para él. Y tuvo su revancha, pero al final, lo que él quería, en verdad, era tener ese amor y esa felicidad para el resto de su humanidad, de su, de su vida, en su experiencia humana. Pero no llegó a ser realidad en esa segunda película. Sí llegó a tener esa venganza, pero no el amor para el resto de sus días. Entonces, o sea, ya no le, no le, no le voy a decir más de la película, si no la aviso para que la vea. Es una bella película de los años 70. Y ese es un final y una versión de la película, que como les comenté, era una de las favoritas de mi, de mi madre. Que está ahorita guiándome en mi camino espiritual. Bueno, la segunda película, Nicarios Divinos de Luz, es la de 2002. Que los actores también son de primer nivel. Tenemos a Jim Caviezel, que hizo La Pasión de Jesucristo. Tenemos a uno de mis favoritos, que se llama Luis Guzmán. Que es conocido como el rol de Pachanga en la película de Al Pacino, Carlitos Way. Por si saben, que es el ayudante incondicional del Conde de Montecristo en la segunda versión. Tenemos a un actor famoso de las últimas eras. Si ustedes lo conocen, si tienen ya las películas de acción y de ciencia ficción y de superhéroes y todo. Es el actor de Superman, que se llama Henry Cavill. Henry Cavill o Cavill, como le quieran decir ustedes. Y lo ven muy joven en la película. Lo ven a sus 15 años, 16 años. Entonces, para ustedes que les encanta la película o que sepan la película, les va a encantar verlo en esta temprana edad de sus 15 años. Inconscionando en el mundo de la película. Entonces, en sus actores, mi ser divino de luz, también está Jim Harris. Un famoso actor inglés. Que es el priest. Que cuando el Conde de Montecristo es el mismo principio de la primera película. Nada más que es diferente y es más detallada porque es más moderna. Entonces, ahí uno empieza, le empiezan a mostrar cómo más o menos le hacen esa jugada mala para meterlo a la cárcel. Estos seres que estaban vibrando en baja vibración y eran envidiosos. Y lo llegan, llegan a encarcelarlo. Entonces, lo que es más curioso de esta película y es en particular, yo me identifico más con esta. Una, porque el actor Henry Cavill, el hijo del Conde de Montecristo, que se llamaba Albert, me recuerda mucho a mi hijo. Que mi hijo es así, es mi hijo Derek, es una persona muy emprendedora, muy valiente, muy protegedora. Que se identifica con la familia, que él se identifica con hacer lo correcto y que su manera de pensar es correcta. Porque él es un niño, no es un niño, es un joven, un adulto, es un cristal que está trabajando con las tres ondas de voluntarios. Entonces, él es un cristal y me recuerda mucho a este personaje de Albert en la película. Entonces, mediante eso yo le digo que me identifico más con esta película, porque el Conde de Montecristo empezó con ese amor incondicional por esa persona que él amaba de verdad. Que es en ese particular la que iba a ser su esposa y por la envidia del mejor amigo de él, lo encarcelaron y ella pensaba que estaba muerto. Pero él nunca dejó de amarlo, ser divino de luz, ella siempre lo amó y a él también. Entonces, lo que a él lo motivaba eran dos en su dualidad, era el amor y era la vergaza en su dualidad. Era su mejor versión de él, la divinidad que era el amor incondicional por la muchacha y la venganza que era su ego personal de lo que me hicieron me las van a pagar. Pero esta película tiene un mejor, un final más feliz, porque él se da cuenta de que mediante la mujer, que ella toma la iniciativa y le dice Yo nunca dejé de amarte y yo siempre te amé y viviste mi corazón, nunca me quité, para que no ha visto un anillo que ella se puso de un hilo y lo cual es nada material que trasciende al mensaje. Todo es más espiritual, es más del amor, del chakra, del corazón verde, que es lo más hermoso que hay. Entonces, él tuvo ese cambio de corazón, en vez de actuar de esa... Él sí llegó a cultivar algo de su venganza, pero no llegó 100% a convertirse en esa persona de odio y de maldad que él pensaba que iba a llegar. Hubo ese cambio mediante este ayudante de él, que es Luis Guzmán, que le dice Tienes a la mujer que amas, tienes tu dinero, tienes el amor, cambia, es hora de que tú seas feliz. Hubo ese cambio en la película donde él realiza que tenía la mujer que amaba, el hijo que amaba, tenía la fortuna la fortuna que viene a todas las personas que pensamos de esta manera, la fortuna del amor espiritual y llega a tener ese final feliz de que el conde decide y dice Bueno, yo tengo todo lo que en esta vida, para los que vean el final, para los que han visto la película Dice, yo tengo ya todo lo que quiero en esta vida y está en esta isla y voy a caminar fuera de esta isla con lo que más amo Entonces el mensaje es de que usted actúa de esa manera, de este mensaje, de estas películas, seres divinos de luz Actúen de este amor incondicional, sigan a su corazón y terminen como el conde de Montacristo Siendo felices el resto de su vida, encontrando ese amor incondicional que los va a motivar No sean infelices afuera, no sean felices en un lugar donde no son felices, sigan a su corazón No quieran actuar desde su ego personal, desde su dualidad, decir que esto pasó, el pasado está pasado Aunque existen las tres posibilidades están existiendo simultáneamente El único momento que cuenta es el momento presente, este, este now, es eterno Las decisiones que usted haga en este momento son las que van a cambiar su futuro De todas las probabilidades que ya existen, la infinidad de probabilidades que existen El que va a cambiar todo eso es su vida Va a ser este momento presente que usted decide actuar de esa divinidad y de ser divino de luz Que es un dios, una persona de amor y luz Entonces con esto que le digo, mi ser divino de luz, sea como el conde de Montecristo Actúe de esa manera de divinidad que todas las cosas buenas van a llegar a su vida Por el amor incondicional, que es lo que usted se merece Me despido, dándole la toma de este lugar Que los amo con todo mi amor, mi corazón Ustedes son, mi persona, mi persona, lo son ustedes Nemasté, les abro en la próxima Gracias Gracias